Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar entonces con los ejemplos sobre factorización. A veces, cuando observamos una expresión algebraica, tratamos de buscar qué es el caso tal o el tipo de factorización tal. Y eso puede a veces limitarnos un poquito la creatividad y la imaginación para trabajar un problema sobre factorización. Entonces, tratemos de ser un poco abiertos y vamos primero a observar la expresión algebraica y buscar qué tiene de común y tratar de encontrar cuál sería el mejor sistema de factorización según nuestra necesidad. Entonces, tenemos el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos... Vamos a partir de este principio. A más b al cuadrado, pues todos sabemos, esta expresión, esta identidad, la podemos escribir entonces de esta forma. a menos b al cuadrado sería al cuadrado menos 2ab más b al cuadrado. Cuando digo que se puede escribir de esta forma, cuando digo que se puede escribir de esta forma, quiere decir que yo puedo tenerla también así, etc. Entonces, supongamos que tenemos el siguiente caso, donde aparece al cuadrado menos 2ax más x al cuadrado menos 4b al cuadrado. Si observamos por un momento la expresión que tenemos acá, entonces, de inmediato procedemos a identificarla y llevarla a una factorización de la forma como nosotros las conocemos ya y diríamos que esto sería a menos x elevado al cuadrado. Cada vez que hacemos una factorización es importante volver a hacer una expansión para verificar que nuestra factorización ha sido realizada de una manera correcta. Ahora escribimos el otro término así. Y de inmediato aparece esta diferencia, que la podríamos escribir como a menos x menos 2b, que multiplica a a menos x más 2b. Muy bien, vamos a simplificar paréntesis que tenemos acá y dejarlo de una manera más sencilla. Sería a menos x menos 2b por a menos x más 2b. Y así hemos realizado esta factorización.